Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Django. Vamos a continuar con nuestro proyecto completo. Si recordáis, nos encontramos elaborando la aplicación de la tienda dentro de nuestro proyecto web. Ya habíamos creado la aplicación, ya habíamos creado los modelos. Vamos a ver en este vídeo cómo registrar tanto la categoría como los productos en el panel de administración para poder ir insertando ya nuestros primeros productos y las categorías. Y vamos a hacer también una pequeña modificación en los modelos, porque en el vídeo anterior para los productos no inserté dos campos que suelen ser bastante útiles, el campo created at y updated at. Así que vamos a ello. Mirad, si nos vamos a los modelos creados en el vídeo anterior, creamos categoría prod para las categorías de los productos y producto. Y aquí sí que creé dos campos de created y updated, pero aquí en el producto no están creados esos campos. Y como digo, no sé por qué no los creé, pero suelen venir bastante bien. Un campo para que automáticamente nos ponga cuándo se ha creado este producto en concreto en created y cuándo se ha modificado, en el caso de que se modifique el producto. ¿Cómo podemos modificar el modelo? Bueno, pues aquí os digo lo mismo de siempre, en los últimos vídeos. Os lo planteo como desafío o como práctica. Quizás sea un buen momento para que le deis al pause en el vídeo y vosotros mismos intentéis, no hay que aplicar nada nuevo. O sea que deberíais de saber hacerlo. Cómo agregar updated y created en el producto. Dicho esto, lo voy a hacer yo. Mirad, para no tener que escribir, los voy a coger de categoría prod, lo copio, lo pego dentro de lo que es la clase, el modelo de producto, ya los tengo aquí. Y cada vez que haces un cambio en un modelo, tienes que hacer la migración. Así que primero es guardar cambios. Antes de hacer la migración, para que todos lo tengamos claro, mirad, si yo voy al directorio donde tengo la base de datos y aquí abro DB Browser e inserto la base de datos, fijaos como en la tabla donde estás. Aquí, en la tabla tienda de producto, no tengo el campo created y updated. Mientras que en la tabla de categoría producto sí que están. Entonces yo quiero que aparezcan estos dos campos en la tabla de tienda de productos. Pero para eso, como digo, hay que hacer primero la migración. Así que una vez que hemos guardado cambios, pues lo que tenemos que hacer es python manage.pi make migration. En plural, make migrations. Pulsamos la tecla enter. Y aquí, mirad, si habéis seguido estrictamente los pasos que he ido yo elaborando a lo largo del curso, pues nos va a salir este mensaje. Y viene bien, porque esto creo recordar que hasta ahora no nos había sucedido. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues mirad, en una tabla ya creada, lo que estamos intentando es agregar dos campos nuevos, created y updated. ¿Qué ocurre? Pues que Django detecta que la tabla de producto ya está creada, como os acabo de mostrar, y que pudiera ser que, como ya está creada, tenga registros en su interior. Porque esta operación que estamos haciendo ahora mismo, la podemos hacer en cualquier momento de la vida de nuestro proyecto. Entonces, imaginaos que ya hemos introducido previamente, pues qué sé yo, 100, 200 productos. Y después de haber introducido esos 100 o 200 productos, agregamos estos dos campos. ¿Qué ocurre? Pues que Django detecta que estoy agregando estos campos cuando ya puedo tener productos del pasado. Y por eso nos va a lanzar estas dos preguntas que aparecen aquí cuando nosotros hagamos el makeMigrations. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que estás intentando agregar el campo created con, de momento se refiere a este campo, al campo created, de momento. Con out now a true, es decir, para que automáticamente se agregue true a ese campo, sin un valor por defecto. Y aquí viene la clave, porque nos dice a continuación, la base de datos necesita algo para rellenar las filas existentes. Es decir, esos productos que pudieran existir en esta tabla, antes de hacer esta operación, ¿qué pongo yo en estos dos campos para esos productos que ya existen? Necesitamos algo, como nos dice aquí, para rellenar esas filas, esos productos. Y nos da dos posibilidades. Nos dice, como opción uno, darle un valor por defecto ahora, y nos dice que ese valor por defecto se establecerá en todas las filas se establecerá en todas las filas que pudieras tener en esa tabla. Y la otra opción es quitar esto que acabo de hacer y dejarme a mí agregar un valor por defecto en el modelo. Es decir, volver hacia atrás en este makeMigrations, ir al modelo de producto, agregar un valor por defecto en el campo created, de momento, y después repetir la operación. En este caso, si yo le digo uno, para que sea el propio Django quien le dé un valor por defecto a esos campos que pudieran existir, pues me ahorro trabajo. Espero que estéis entendiendo esto, y ha venido bien realizar esta modificación para que vierais esto que os puede pasar en cualquier momento. Modificar un modelo después de haber creado las tablas y que pudieran existir filas. Yo le voy a decir uno, pulso Enter, y ahora Django me dice, muy bien, has elegido la opción uno. Bueno, pues, ¿qué valor le ponemos a los registros anteriores en este campo? Me dice, puedes aceptar el valor por defecto time zone now presionando Enter. Es decir, si yo ahora mismo le doy al Enter, lo que hace Django es poner este valor time zone now por defecto en todas las filas que pudieran existir. En nuestro caso, si habéis seguido mis pasos, yo no tengo nada en la tabla, ¿no? Pero claro, Django detecta que después de haber creado la tabla estoy haciendo esto, ¿no? Entonces yo no voy a ver nada. Pero si alguno de vosotros tiene registros en la tabla, verá cómo, si está siguiendo estos pasos, le aparecerá en esos registros que ya tiene en el campo created time zone now. Y otra opción es que yo especifique el valor por defecto ahora mismo. Es decir, aquí la consola está a la espera, pues que yo escriba el valor por defecto y le dé al Enter. Bueno, pues para ahorrarme trabajo, lo que yo voy a hacer va a ser darle al Enter y dejar que sea Django quien aplique esto. Y ya lo ha hecho. ¿Pero qué ocurre? Pues lo que ocurre es que una vez que ha terminado de hacer todo esto con el campo created, repite el proceso para el otro campo que hemos agregado, que es el campo updated, ¿no? Que es el que me está indicando ahora. Es decir, hay que repetir pues los mismos pasos para este campo updated, ¿no? Entonces aquí le digo opción 1, aquí le doy al Enter y con esto ya se ha hecho la migración. Pero para que la migración finalmente tome efecto y aparezcan estos dos campos en la tabla, pues ahora tengo que hacer el migrate, ¿no? Es decir, python manage.py migrate. Pulsamos Enter y si todo ha ido bien, ahora sí que deberíamos de tener en las tablas, en la tabla de producto estos campos. Así que si voy nuevamente al directorio donde tengo la tabla, abro DB Browser, lo vuelvo a meter y ahora vuelvo a mirar la tabla de producto, ya tengo aquí estos campos de created y updated, ¿no? Bueno, pues esto es lo primero que quería hacer en este vídeo. Es decir, agregar unos campos que olvidé en el vídeo anterior. Created, updated. Olvidé o no quise introducir porque no los estimé oportunos. Ya lo recuerdo, ¿no? Pero bueno, viene bien haberlos incluido para que vierais todo este proceso. Bueno, y una vez hecho esto, ¿qué? ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es registrar estos dos modelos en nuestro panel de administración. Como hicimos en su día con el blog, si recordáis, para poder introducir, pues alguna categoría y algún producto, ¿no? Y tener algo que mostrar más adelante en nuestra tienda, ¿no? Antes de darle la funcionalidad de carro de la compra, etcétera, pues por lo menos que aparezcan ahí unos productos. ¿Cómo registramos esto en el panel de administración? Pues os planteo nuevamente una pequeña práctica. Darle al pause y hacerlo vosotros, porque en realidad no hay que aplicar nada nuevo. Ya lo hicimos en su día con el blog. Si recordáis, las entradas de blog y las categorías de blog estaban registradas en el panel de administración. Bueno, o sea que ese proceso ya lo hicimos. Es repetir lo mismo, pero en este caso con producto y categoría de producto. Pero bueno, ¿cómo lo haríamos? Bien. Pues lo que tenemos que hacer es irnos al archivo admin de nuestra app tienda, ¿no? Así que abro el archivo admin. Y bueno, pues lo primero que tengo que hacer es importar estos modelos, porque voy a trabajar con ellos en el fichero. Así que aquí en las líneas de importación, pues ya sabéis, ¿no? Lo que hicimos en su día. From.models.import. Y ahora importo categoría prod, que es el modelo para las categorías, y producto, que es el modelo para los productos. Y una vez que hemos importado esto, ya puedo trabajar, ¿no? Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Decirle que los campos created y updated, tanto para la categoría prod como para el producto, son de solo lectura, ¿no? ¿Y cómo hacíamos eso? Bueno, pues aquí, si recordáis lo que hicimos en el blog, creábamos una clase. A esta clase la voy a llamar categoría prod admin. Esto tenía que heredar de admin model admin. Y dentro de esta clase, para indicarle los campos de solo lectura, read only files, abrimos paréntesis, comillas, y aquí le digo, pues mira, uno de los campos que es de solo lectura para este modelo es created, y el otro campo es updated. Y con esto ya le hemos indicado para el primer modelo, para la primera tabla, cuáles son los campos de solo lectura. Vamos ahora con la otra, así que class producto admin y lo mismo, ¿no? admin.modeladmin y para no tener que escribir, porque ya sabéis que escribo muy bien, pues aquí copio, pego esto, que es lo mismo y ya está, ¿no? Y ahora, por último, tenemos que registrar tanto las tablas, categoría prod, producto, los modelos, vamos como estas clases, así que admin.site.register vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí el menú intelligents, no, y aquí pues categoría prod, que va con categoría prod admin si alguien tiene dudas de esto, ¿qué estamos haciendo para qué sirve? Que se vaya a los vídeos del blog, porque es lo mismo y aquí admin.site.register, hacemos lo mismo con producto, al cual le corresponde producto admin hecho esto, guardamos cambios bien, hecho todo esto, tenemos que arrancar el servidor, así que python voy a arrancar el servidor, porque quiero entrar en el panel de administración y ver si aparecen efectivamente tanto la categoría del producto como el producto así que python.managepay runserver y ahora me voy al navegador y aquí tengo el proyecto, ¿no? Lógicamente todavía aquí en la tienda pues tenemos lo último que pusimos, ¿no? en el template aquí tendrán que aparecer pues los productos y las categorías que todavía no hemos metido en el panel de administración pero de momento no es ni más ni menos que replicar lo que hicimos en su día para el blog mirad, aquí están pues todas las entradas de blog con las categorías, ¿no? pues se trata de replicar exactamente lo mismo así que para poder insertar productos y categorías pues nada, ya sabéis, barra aquí admin seguramente os tengáis que loguear yo ya estaba logueado previamente no cerré el navegador y me lo ha conservado si todo va bien pues mirad aquí en el panel de administración qué maravilloso tenemos aquí nuestra nueva aplicación tienda y para la aplicación tienda tengo la categoría de los productos y los productos vamos a ver ahora si la relación entre las tablas está correctamente construida, etc. vamos a comenzar por agregar categorías de productos así que pulsamos en el botón de añadir y yo que sé aquí cada uno que agregue sus cosas yo voy a poner por ejemplo ferretería como primera categoría pues grabar y añadir otra voy a poner ahora juguetería se supone que yo voy a vender productos que pertenecen a estas categorías que estoy construyendo ahora mismo ferretería, juguetería ahora cerámica los que sigan conmigo los cursos de Access incluso de Java pues estarán dando cuenta de que siempre trabajo con los mismos ejemplos de categorías y de productos juguetería, cerámica, ferretería vamos a poner aquí oficina para vender productos de oficina y vamos a poner una última categoría pues por ejemplo deportes para vender artículos de deportes bueno pues deportes pulsamos en grabar y aquí lo dejo deportes, oficina cerámica cinco categorías muy bien hecho esto vamos a agregar ahora pues algún producto aquí cada uno si estáis siguiendo mis pasos agregar lo que os apetezca y aquí fijaos lo que me interesa ver varias cosas primero es si la categoría funciona si la relación entre las tablas está bien construida fijaos como al desplegar aquí la categoría de este producto que voy a agregar pues aquí están las categorías que acabo de agregar por ejemplo voy a agregar un primer producto destornillador bien ¿a qué categoría pertenece esto? pues a ferretería ahora en cuanto a la imagen voy a introducir una imagen pulso en examinar y aquí lo suyo sería tener una imagen de un destornillador y la tengo pero no sé dónde así que voy a meter cualquier cosa que tenga por aquí por ejemplo mira esto se parece no es un destornillador pero es una llave inglesa bien precio bueno pues fijaos aquí el campo precio podemos jugar con las flechas o podemos ponerle un precio directamente disponible sí vamos a grabar y añadir otro el campo created y updated pues automáticamente lo rellena él vamos a poner aquí otro pues por ejemplo camiseta categoría deportes aquí pues pulsamos en examinar y voy a agregar otra imagen y ni idea de dónde puedo tener una imagen de una camiseta pero bueno voy a agregar esta imagen como si fuese una camiseta voy a poner aquí 25 y ya está de momento solamente estos dos productos que pertenece cada uno a una categoría diferente y hecho esto pues ahora tendríamos que abordar ya algo un poco más complicado pero tampoco habría nada nuevo porque si recordáis lo que hicimos con el blog pues aquí tenemos que hacer lo mismo ¿no? ¿cómo conseguimos que aparezca en el template de la tienda en el html de la tienda que aparezcan pues estos productos y sus categorías correspondientes pero sobre todo los productos bueno pues si recordáis lo que hicimos en su día con el blog lo que tendríamos que hacer ahora es abrir el archivo views de nuestra aplicación tienda y aquí pues hacer unas pocas modificaciones lo primero como vamos a trabajar con productos es decir yo quiero que en la tienda aparezcan productos de momento voy a tener que importar el producto así que para importar el producto from.models import producto y aquí os digo lo mismo de antes sería buena práctica que le dierais al pause y vierais si sois capaces de hacerlo vosotros porque lo hicimos en su día con el blog ¿no? y ahora lo que tenemos que hacer es utilizar este modelo que acabamos de importar para obtener todos los objetos de este tipo que tenemos almacenados en la base de datos y poderlos mostrar en este template y para ello lo que hacemos es dentro de la vista de la tienda crearnos una variable donde almacenar esa lista de productos ¿no? y yo voy a llamar a esa variable a esa lista la voy a llamar productos y esto tiene que ser igual al modelo de producto que acabamos de importar punto objects punto all aquí no he terminado pero si guardo cambios nos va a salir un error seguramente porque ya nos aparecía ese error aquí está efectivamente en el blog ¿no? esto es una advertencia subradiador amarillo quiere decir que no hemos utilizado de momento esta variable esta lista pero esto que no os asuste no sé muy bien por qué aparece a lo mejor alguno de vosotros sí lo sabe pero como no tengo tiempo a leerme los comentarios del canal porque son miles y miles todos los días pues no de momento no sé por qué nos aparece este error pero todo funciona ¿no? si ponemos el ratón encima nos dice que no tiene objetos ¿no? algo no sé no entiendo muy bien por qué porque está correctamente importado y luego funciona el caso es que una vez que ya tenemos aquí en esta lista almacenados todos los productos lo que tenemos que hacer como hicimos en su momento con el blog es pasar como parámetro al renderizado de la plantilla esta lista para más adelante ver cómo la podemos mostrar ¿no? así que aquí lo que hacemos es poner una coma y le pasamos como parámetro tercer parámetro al render un diccionario un diccionario que llamamos productos y cuyo valor es lo que tengo almacenado en la variable de productos si guardamos ahora cambios debe de desaparecer el subrayado amarillo porque ya estamos utilizando los productos si tenéis alguna duda con esto y no veis bien de dónde sale y por qué os recomiendo que os vayáis a los vídeos donde trabajamos con el blog porque mirad si yo abro ahora mismo el views.pi del blog bueno pues fijaos como hicimos exactamente lo mismo importamos el post en su momento para hacer lo mismo que acabamos de hacer ahora con el producto así que ahora vendría cómo trabajar ya con la vista con el template con el html que de momento en nuestro html que tenemos dentro de template en el tienda html solamente tenemos este mensaje estamos en la app de la tienda pero esto ya no nos vale ahora tienen que aparecer aquí nuestros productos pero eso ya lo desvelaremos en próximos vídeos así que este de momento lo dejamos en el punto en el que nos encontramos y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual pildorasinformaticas.es donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a youtube ordenados por categorías aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado como si tuvierais un tutor en casa con ejercicios test resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso tenéis los cursos tutorizados estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo hasta la próxima que os vaya bien un saludo un saludo